El cocinero de Nochebuena Este cuento relata la historia de un cocinero que tenía que preparar una deliciosa y sabrosa cena de Nochebuena. Siempre se le ocurrían ideas brillantes, pero no había trabajado tanto los meses anteriores que no estaba nada inspirado. Perdió su imaginación en un momento tan importante del año. Se pasaba el día ideando menús navideños, pero ninguno de ellos lograba satisfacerlo. Y entre menú y menú, desechado, llegó a la víspera de la ciudad. Tan cansado estaba el cocinero, que se quedó profundamente dormido en la mesa de la cocina rodeado de libros y poderlos de crecer. En sueños, se vio a ese mismo convertido en papá noveno. Un agudado saco en el hombro y viajando a bordo de un trineo que se deslizaba el día.